¿Cómo estáis? Gracias por una noche más estar en directo aquí con todos nosotros para hablar de Fórmula 1 o de lo que os apetezca. Supongo que querremos hablar todos de la noticia, de qué sucede en Aston Martin, que al final han tomado ya una decisión, una decisión en firme para el primer día de entrenamientos, esos test en Bahrein el jueves. Por la mañana, por fin, ya se sabe, Felipe Drugovic va a debutar y va a ser el primero en probar en esos test el AMR23. Después será tiempo para Ferran Alonso por la tarde. Ahora entramos en detalle, ahora os explico muchísimas más cosas. ¿Os apetece un poco de tarantela? Castafiore, Canelone, Lacomorra, Napoletane, Mamma Mia, Belladona, Parmellano, Tiramisu. Mamma Mia, Belladona, Parmellano, Tiramisu. Empezamos con el lío, el lío de Aston Martin, el tremendo susto que se ha llevado la escudería británica con la historia del Ancestral. Todo pasaba rápidamente en un accidente haciendo deporte. Eso es lo que ha trascendido oficialmente. Un accidente de bicicleta de Ancestral en España, sin determinar el lugar, que le ha provocado una lesión en un brazo. Tampoco hay más información. Yo he estado todo el día intentando sonsacar, os lo aseguro, sonsacar al departamento de prensa de Aston Martin alguna noticia más. Lo he comentado con algunos compañeros británicos, incluso con un canadiense, pero el hermetismo es absoluto. Os lo puedo asegurar por lo que más queráis. El hermetismo es absoluto. Lo que sí hay, y os puedo decir, es una total preocupación. Preocupación en Aston Martin porque es posible que Lance no esté en el primer gran premio de la temporada. Los días 3, 4 y 5 en Bahrein, dentro de apenas una semana. Allí estaremos, acordaros. Volamos el día 1. Cielos, ya falta una semana. En una semana empezamos nuestros tiramisús por el mundo. Y empezamos también algo que me apetece mucho, que es comunicar junto a vosotros todas y cada una de las pruebas de este mundial de Fórmula 1 y aportar nuestro granito de arena a esta iniciativa solidaria, el Don't Stop Believing. Nunca dejes de creer que hemos creído, y vaga redundancia, que era el momento adecuado para ponerlo en marcha, para ayudar a los niños y a los jóvenes con problemas de obesidad, para que en el futuro, cuando sean mayores, no tengan problemas de enfermedades provocadas por la genética o el metabolismo. Yo soy uno de esos que, en la madurez, he tenido que sufrir, y sufro una de las enfermedades derivadas de ser un niño obeso. ¿De acuerdo? Con lo cual, por eso vamos a luchar para que mis pasos por el mundo, junto a vosotros, informando desde los 23 grandes premios, se puedan traducir en kilómetros y los kilómetros en euros, para que a final de año, el día 14 de diciembre, podamos entregar un talón solidario. Además, acordaros que esa iniciativa va en ayuda de la Fundación de Investigación que tiene el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, y que la próxima semana os daremos más detalles de cómo, si queréis, podéis aportar vuestro importante granito de arena con donaciones directamente vinculadas a una página especial que va a haber de este proyecto del Don't Stop Believing dentro de la página general de campañas de donación del Hospital Sant Joan de Déu. Allí podréis tener toda la información, al igual que os daremos cada día, pero sobre todo podréis hacer vuestra donación de forma directa, transparente. Nosotros no vamos a tocar ni tan solo un céntimo de euro de todo lo que donéis, ¿de acuerdo? Es la premisa que siempre me he puesto en mi vida. Ayudar sin pedir nada a cambio. Hacerlo de modo totalmente altruista, por corazón, no por interés. Quien quiere hacer las cosas por interés, allá él. Ni le voy a recriminar públicamente, ni le voy a poner en el desfiladero, y le voy a empujar como si fuera un pirata al que lanzaban desde la borda de un barco en su época. No, no, que cada uno haga lo que quiera. Entonces aquí somos una comunidad sana al 100%. Una comunidad que lucha cada día por divertirse. Y es lo que vamos a intentar día tras día. Paso a paso, gran premio a gran premio, ¿de acuerdo? Y más cosas que van a haber, más novedades que espero. Es que no me llegue el tiempo, os lo aseguro. Os pido disculpas porque a veces incluso no tengo tiempo de contestaros al día, según qué comentarios, ¿de acuerdo? Pero os aseguro que lo voy a intentar. Porque es que falta una semana para iniciar todo este gran proyecto junto a vosotros. Y la verdad es que faltan horas para poder prepararlo todo. Para que todo esté listo. Porque no os penséis que esto es... Hola, ¿qué tal? Te coges un avión y te vas a Bahrein y te presentas. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. No, no. Empezamos el viaje el próximo día 1. Salimos a las 6 y media de la mañana. Desde Barcelona. Rumbo a Manama, a Bahrein. Donde llegaremos a las 10 de la noche, hora local. Son dos horas menos, acordaros. Llegaré sobre las 8 de la noche a Bahrein, a Manama. Y ya digo, intentaré durante todo el día, en los momentos en que pueda, contactar con vosotros, con redes sociales. Y si me es posible, y llego y no me pierdo, a las 10 de la noche, rumbo al hotel, intentaré hacer un directo. De acuerdo, intentaré hacer un directo ya ese mismo miércoles, justo desde el hotel. Pero bueno, todo eso se irá viendo. Eso sí, a partir del jueves no os libráis de mí ni un segundo. Vamos a estar desde el jueves listos, preparados en Bahrein. El jueves de la próxima semana, me refiero, evidentemente. El jueves día 2 hasta el domingo vamos a estar informándoos en directo desde Bahrein. Y después, 15 días más tarde, Arabia Saudí. Y después, Australia. Y después, si Dios quiere, el resto de grandes premios. Hasta el último de ellos en Abu Dhabi, a finales de año. Bueno, como digo, tema a tratar. Aston Martin. También hablaremos dentro de unos minutos. Lo digo por si... Diréis, ahora qué malvado que es. No, no, soy malvado. Por si hay alguien que se le ha olvidado la libreta. O sea, yo le doy tiempo a ir a buscar la libreta y el bolígrafo. Dentro de un poquito, hablaremos de por qué Felipe Drugovic ha sido el elegido. ¿Qué hay detrás de Felipe Drugovic? ¿Quién hay detrás de Felipe Drugovic? ¿Cuánto dinero hay detrás de Felipe Drugovic? ¿De acuerdo? Con lo cual, quien quiera puede ir a por la libreta tranquilamente. O darle al botón de grabar. Y lo tiene todavía. Sí, preparé la maleta. A medias. Estoy respondiendo a vuestras preguntas. Os digo, además hablaremos de las normativas que la FIA hoy, junto a Liberty, que no Mohamed Ben Sulayem, Nicolás Tombatsis, ha puesto sobre la mesa en esa reunión que han tenido en Londres. Ahora falta que lo aprueben en Bahrein la próxima semana el Consejo Mundial del Deporte de Motor. Lo que ha puesto en marcha Mohamed a esa reunión en Bahrein para decir, yo estoy aquí, soy quien manda y además voy a estar en todos los grandes premios. No me reúno con Dominicali, porque hemos quedado así, envío a Nicolás Tombatsis, pero monto el Consejo Mundial, como os he dicho hace días, y a partir de ahí, cada gran premio estaré presente. Hablaremos de más cosas. Daremos información de qué equipos ya han desvelado su táctica de entrenamientos en los test privados. ¿Qué pilotos van a ver cada día en esos equipos? Conocemos uno más. Conocemos Williams. Y también hablaremos de esos aspectos técnicos importantes, como digo, como por ejemplo, las cuatro zonas de RS que va a tener Melbourne, Albert Park este año, entre otras. Bueno, supongo que queréis empezar ya por lo que es evidente, es saber qué narices ha pasado, con perdón, para que este señor, Felipe Drugovic, haya sido elegido por Aston Martin como compañero de Ferrando Alonso para los test en Bahrein. Unos test que están siendo criticados de forma directa por muchos pilotos. Y con razón. Dicen que tres jornadas de test no son suficientes para ponerse a punto para preparar una temporada. Eso es lo que han dicho ellos. Que tal vez deberían buscar la fórmula de tener más días durante el invierno, abrir antes la pretemporada, para poderlos realizar de forma oficial con los coches ya del año en cuestión. Sabéis que desde el año 2009 se prohibieron totalmente los test, fue cuando se prohibió hacer esos test entre temporada, es decir, entre carrera y carrera. Se adjuntaron nuevas normativas, sabéis que se pueden hacer con coches de años anteriores, pero no con el que tienen en vigor en la temporada. Y por lo tanto hay pilotos y con George Russell, que es su presidente al frente, han realizado ya algunas pesquisas con la FIA y con Liberty para solicitar esos cambios. Y sobre todo con la FIA para que se estudie la opción de ampliar alguna semana más, previo al inicio de las temporadas, con el cual puedan tener más tiempo los pilotos de prepararse rumbo a cada uno de los distintos campeonatos con el coche en vigor de ese año. Sí, se gastan millonadas en simuladores, se gastan millonadas en otra historia, pero los pilotos han dicho que es lo que necesitan. Cataluña, evidentemente antes tenían una opción cuando se hacía en Cataluña, pero ya sabéis que desde hace dos años no se realiza. Cuando se hizo, la última vez eran privados, no eran unos entrenamientos oficiales de la Federación Internacional, sino que hubo una especie de acuerdo entre los equipos para alquilar el circuito y realizar esos test. Se les permitió, pero desde entonces, Bahrein es quien con su aportación económica se lleva la pretemporada de manera oficial. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya sucedió el año pasado, va a suceder este y también va a seguir en lo que venga por delante. Bien, pues, ¿por qué Felipe Drugovic y por qué no? A ver, ahora en serio. ¿Alguien realmente se ha planteado, de veras, que Aston Martin ha descolgado el teléfono y ha llamado a Sebastian Vettel para decirle Hola Sebastian, ¿te apetecería subirte al AMR23 ahora que estás en tu casa tranquilamente con tu mujer, tus niños, descansando? ¿Te vienes a Bahrein, te subes y te pones al 100% en pista con Fernando Alonso? No. Ni tan siquiera se lo han planteado, ni Seb habría aceptado, por supuesto, entre otras cosas, porque él ya no está para eso. Él ya dijo que se iba a su casa y que ya veríamos qué hacía en el 24, pero que el 23 era sabático, totalmente sabático. ¿De acuerdo? Eso es lo que él se planteó. Tenemos una encuesta en marcha, creo haber visto por aquí, sobre quién queréis que se suba en Bahrein. Bahrein, en el Gran Premio, en el Gran Premio, la próxima semana, quién queréis una encuesta para los que nos estáis viendo a través de Twitch, lo siento por YouTube, buscaremos la fórmula de hacerlo también, no sé cómo podemos solucionarlo, pero vamos a intentarlo. La encuesta la vamos a situar en que quién queréis que se suba a ese AMR23 de forma oficial en el primer Gran Premio de la temporada. Si va a ser Van Dorn, elegís Van Dorn, si elegís Stroll o si elegís Felipe Drugovic. Os voy a explicar cómo está la situación de Lance Stroll. Lance Stroll, en estos momentos, como digo, el hermetismo es absoluto, no trasciende ni una sola información oficial de su estado físico, pero os puedo asegurar que hay, como digo, preocupación. ¿Por qué? Porque todo apunta a que se pierde Bahrein, como mínimo, sino también Arabia Saudí. Es posible que la lesión, el alcance del problema de ese accidente de Lance Stroll en bicicleta, tenga consecuencias mayores de las previstas inicialmente. Pero, de todas maneras, habrá que esperar algún día. Habrá que esperar, como mínimo, a que pasen los test en Bahrein este fin de semana. Pero, hasta donde os puedo comentar, como siempre, que sabéis que no digo una coma de más, si no la tengo corroborada y contrastada, hay cierto temor en Aston Martin por el estado físico del canadiense, como mínimo, hasta Arabia Saudí. Por lo tanto, les ha pillado a contrapié lo de que Stoffel Bandor este fin de semana tenga prueba de la Fórmula E en Ciudad del Cabo y han tenido que tirar de Felipe Drugovic. No quiero decir que no fuera la opción que quisieran tener, en este caso, Aston Martin. Pero sí que hay algo detrás de todo esto que debéis saber. ¿Qué hay detrás de la historia de Felipe Drugovic? Bien, Felipe Drugovic, sabéis que llegó a mitad del pasado año con la vitola de piloto reserva, un fichaje anunciado y que habíamos comentado aquí, con anterioridad, semanas antes, que podría ser realidad. Al final fue así. Felipe Drugovic se incorporaba al equipo Aston Martin a mitad del pasado año 2022 como reserva para este 23. Después sabéis que este año han anunciado a Bandor, como también reserva. Pero, ¿qué hay detrás de la historia de Felipe Drugovic? Detrás de la historia de Felipe Drugovic hay especialmente una persona. Y se trata de este emprendedor brasileño que veis en imágenes. Su nombre se llama Guilherme Banchimol. Guilherme. Guilherme es un empresario brasileño de 46 años que es el máximo responsable, el CEO fundador de una empresa que se llama XP. XP es una empresa inversora brasileña que, además de ser uno de los patrocinadores personales de Felipe Drugovic, XP es también uno de los sponsors del equipo Aston Martin. Vais sumando, ¿no? No solo es patrocinador personal de la carrera deportiva de Felipe Drugovic, sino también son patrocinadores del equipo. Y es más, no solo del equipo, sino que están ayudando de forma directa a la búsqueda de nuevos valores, de nuevos pilotos que puedan llegar próximamente a la Fórmula 1. De hecho, ya en Brasil están buscando jóvenes valores, pero es que además, con su presencia en Aston Martin, esta firma, que tiene, como digo, a Guilherme como máximo responsable, es uno de los máximos sponsors que tiene la Academia de Pilotos de Aston Martin. Ahí, donde está, en una de sus tareas, Pedro de la Rosa, que está coordinando esos jóvenes valores que van a trabajar en distintos campeonatos bajo el auspicio de Aston Martin, bien, pues esta firma, este grupo inversor llamado XP, es uno de los principales apoyos económicos de esos jóvenes pilotos. Y ahora me diréis, bueno, vale, ¿y qué más? Bueno, pues, ¿queréis saber cuánto dinero oficialmente invierte XP en Aston Martin cada año? Bueno, invierte 35 millones de reales brasileños, lo que viene a ser aproximadamente unos 7 millones de dólares. 7 millones de dólares aporta cada año, de momento, esta firma brasileña, para que Felipe Drugovich esté dentro del equipo y, además, ellos estén presentes en el monoplaza, están ahí, y también, como digo, ayudando a los jóvenes valores de esa Academia de Pilotos de Aston Martin. Ayer os dije, no sé si os acordáis, a pesar de mi cansancio, hoy os explicaré por qué estaba cansado, a pesar de mi cansancio y de que se me notaba muchísimo, lo siento, pero disculpad, os dije, Alonso no se va a subir todos los días, podría hacerlo, dije, podría hacerlo, físicamente está preparado, está hecho un auténtico chaval. Es como el curioso caso de Benjamin Button, ¿no? Que va rejuveneciendo hacia atrás, ¿no? Pues Alonso sería el personaje encarnado por Brad Pitt, ¿no? Va rejuveneciendo, está fuerte, está realmente preparado físicamente para afrontar un año importante, un año duro, pero serían tres sesiones, tres sesiones diarias de un montón de horas, no es aconsejable. Y os dije, de alguna manera, lo importante sería buscar el equilibrio, y el equilibrio os dije que podría venir con Felipe Drugovic, ya que el contrato del brasileño tiene cláusulas, y no solo cláusulas, sino tiene letra pequeña. Os advertí de la letra pequeña del contrato de Felipe Drugovic. Aposté por él directamente ayer, y si no, hay que mirar la hemeroteca y os daréis cuenta. Y ha sido así. Así, la letra pequeña del contrato de Drugovic ha salido a escena, y por eso, el brasileño va a ser quien debute el jueves por la mañana al volante del AMR 23. Por la tarde, Alonso hará lo propio. De momento, no ha trascendido Aston Martin, no ha comunicado oficialmente quién va a salir adelante después, viernes y sábado. ¿En qué forma? Yo os puedo decir que en esos test oficiales os preguntáis los horarios. Ayer los dijimos como 25 veces, y me comentabais que me repetía más que los ajos tiernos. Bueno, pues no pasa nada. Lo vuelvo a decir sin problema. Horarios para nuestro país, para España, son de 8 de la mañana a 12 del mediodía. De 12 del mediodía a 1, parón para comer. Y de 1 a 5 y media de la tarde, la sesión de la tarde, ¿de acuerdo? La segunda sesión. Bien, pues el jueves de 8 a 12 se subirá Felipe Drugovic, y a partir de la 1 hasta las 5 y media, Fernando Alonso. Bien, os digo, esa letra pequeña ha puesto hoy a Drugovic en el AMR 23. Mañana intentaremos conocer más detalles de cómo va a ir el resto de días, viernes y sábado. Pero es posible que todavía se lo estén pensando un poco. Se lo estén pensando un poco. Veremos cómo acaba la historia. Lo que es cierto es que... Apuntad una opción. Hemos quedado que se sube por la mañana el jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía, se sube Felipe Drugovic, y Fernando se sube el jueves de 1 a 5 y media. ¿De acuerdo? Muy bien. Pensemos que después de esto, Aston Martin decide que tenga un día entero Fernando y un día entero Felipe Drugovic. Tenga un día entero cada uno, más media jornada. ¿Por qué? Quieren darle a Felipe Drugovic opciones a rodar todo lo posible, por si finalmente tampoco Van Dorn pudiera sustituir a Lance Stroll en Bahrein. Es el hombre elegido, Stoffel Van Dorn, para subirse en el primer gran premio. Ya sabéis que esta semana no es, porque él va a estar en la Fórmula E, pero si regresa sin problema, si no hay ningún incidente en Ciudad del Cabo, y Stoffel regresa sin problemas a Bahrein, él es quien debería sustituir a Stroll junto a Fernando Alonso en el primer gran premio de la temporada. Pero si sucediera algo físicamente, o por problemas de vinculación de vuelos, o lo que fuera, debería ser Felipe Drugovic. Drugovic que ya está en Bahrein, que no se va a ir a Brasil y va a regresar. Se queda ahí. Con lo cual, la opción será darle los máximos kilómetros posibles por si, y si, pues eso, pues por el por si y el y si, Drugovic en principio tendría un día entero, un día entero para Alonso y media jornada y media jornada el jueves para cada uno de ellos. Hoy Twitch nos está dando problemas, con lo cual la encuesta la estamos realizando, pero hay un pequeño problema técnico con Twitch. Ya os digo que últimamente la tecnología no está demasiado vinculada a los que somos humildes, streamers, como se dice ahora, pero bueno, no pasa nada, ¿de acuerdo? Mañana intentaremos solucionarlo, no os preocupéis. ¿Estáis diciendo por aquí el codo le puede dejar fuera un mes a Stroll que para la conducción es vital? Y pregunta es, ¿si Felipe tiene ya la superlicencia? Supongo que sí, claro. No, 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 Felipe puede subirse. Felipe puede subirse al Fórmula 1. Por eso digo, Rodrigo, que van a darle, si pueden, el mayor número de kilómetros con el AMR23. Además de que Drugovic estuvo la semana pasada, y creo que ha estado hasta ayer, con horas extra de simulador en Silverstone. De hecho, tenía que haber volado ayer a Bahrein, a Manama, y se quedó ayer en Silverstone trabajando intensamente para poder hacer más horas de simulador, para estar más a punto, ¿de acuerdo? Para que esa primera opción, como dije ayer, que era él para los test de Bahrein, fuera realidad. Y sobre todo, si surge la ocasión, subirse oficialmente en lugar de Van Dorn y en lugar de Stroll la próxima semana en ese gran premio de Bahrein, en el que inicia la temporada 2023 de este Mundial. Hulkenberg está en Haas, no puede subirse a un Aston Martin. Mercedes no ha permitido que Mick Schumacher se suba en los test, y Pedro de la Rosa no puede subirse en el coche. Con lo cual, tiene que sacar de la manga a sus pilotos reserva, que son Stoffel Van Dorn y Felipe Drugovic, Aston Martin, para solucionar el problema físico que tiene actualmente Lance Stroll. ¿Vale? No hay problema con todo esto. Espero que os haya podido dar un poco más de información, y un poco más de luz frente a las neblinas que hoy he visto en muchos sitios que se hablaban de cosas auténticamente locas. ¿Vale? Pero bueno, repito. La información que tengo y la que manejo y la que he contrastado es esta. Y veremos qué sucede. Os digo, mucha preocupación en mayúsculas por el estado físico del Lance Stroll en cuanto a lo que es recuperación de la lesión. Parece que debe ser una recuperación no muy larga, pero sí con un problema, y es que debe estar inmovilizado ese brazo que ha tenido el accidente. ¿De acuerdo? Eso es lo que os puedo decir a estas horas de la noche, a las diez y punto de la noche, es lo que puedo explicaros de lo que es la realidad, de lo que es la verdad sobre la historia de Lance Stroll, sobre lo que sucede en estos momentos dentro de Aston Martin. No hay más. No podemos sacar más noticias ni más rumores, algo que no hacemos nunca. Sacar rumores, al contrario. Veremos lo que es y lo que sabemos que puede ser, os lo explicamos. Así trabajamos en este canal y seguiremos haciéndolo siempre que nos sea posible. Os decía, hoy en Londres se ha reunido el consejo de la FIA y de la Fórmula 1 con Liberty. Han estado hablando Nicolás Tombatsis y también Stefano Dominicali. Han hablado abiertamente de cambios que se van a colocar de forma inmediata ya este año 2023 dentro del Mundial de Fórmula 1. ¿Qué es lo más destacado de esta reunión? Una reunión, como digo, que ha dado noticias, que ha dado novedades, pero que deben ser ratificadas la próxima semana por el Consejo Mundial del Deporte. Esto es lo que hoy han anunciado como acuerdo entre FIA y Liberty. Repito, acuerdo que debe ser ratificado. Lo más importante es que hay un nuevo compuesto de neumático Pirelli para lluvia extrema, un compuesto que, dicen, ha mejorado de forma considerable las prestaciones de los neumáticos del año 2022. Y en estos neumáticos, además, no es necesario utilizar mantas térmicas. Esa es la gran novedad de este compuesto para lluvia. No es necesaria que la manta térmica actúe para tener temperatura ese neumático y ser óptimo en su utilización en caso de lluvia extrema. Es lo que ha dicho. Además, sí, Frank, ayer lo teníamos, pero al final no lo explicamos. Sí, en Australia hay cuatro zonas de RS. Es ya una realidad. Ayer ya lo fue. Incluso se hicieron una fotografía muy curiosa al borde del río Yarra, en Melbourne, los responsables de la organización del Gran Premio de Australia. Y os remito a que la veáis, no os la comento. Es curiosa la foto, ¿eh? Yo, de vosotros, la vería. Han pedido un coche a Liberty y se pusieron con una maqueta de Fórmula 1, ya digo, a uno de los márgenes del río Yarra, en Melbourne, y veréis cómo escenificaron lo de las cuatro zonas de RS. Mañana, si queréis, me lo comentáis. Y si no, mañana ponemos la fotografía y lo vemos, ¿de acuerdo? Más temas de lluvia. Ponen en marcha el famoso carenado, el famoso efecto aerodinámico especial para evitar el spray en caso de lluvia. ¿Sabéis que se había pensado en esos recubrimientos en la rueda para que el agua evacuada no fuera al piloto que estaba en la parte posterior? Bien, pues, Nicolás Tombazzi y Stefano Dominicali han llegado a un acuerdo para que se le informe a los equipos, no a trascendido todavía como va a ser. Pero sí se le va a informar a los equipos que entre el segundo y tercer trimestre de este año van a tener ya esa evolución aerodinámica lista en cuanto a reglamento para que la puedan empezar a experimentar en pista sin ningún tipo de sanción, ojo, es decir, van a poder realizar test, que evidentemente supongo que la Fórmula 1 distribuirá, van a poder realizar test con ese carenado especial y además lo que inviertan en esa aerodinámica especial no entrará a descontar ni un solo céntimo de euro del famoso Budget Cap. No influirá en el límite presupuestario esa nueva aerodinámica para las carreras de lluvia que van a empezar a aprobar de forma especial, como digo, entre el segundo y tercer trimestre de este año. Con lo cual, si fuera aprobado, se podría poner en marcha antes de acabar el año y si no, entraría ya directamente a funcionar en el año 2024. Más cosas importantes. Van a empezar a restringir los mensajes de radio públicos. Es decir, las comunicaciones piloto, director de carrera o director de carrera de equipo o esos mensajes van a empezar a no ser tan habituales en las retransmisiones televisivas. Van a rebajar la intensidad. Eso es lo que están preparando actualmente. No va a haber tantos mensajes de radio públicos. De acuerdo. Bueno, a pesar de los problemas, ahí está nuestro equipo trabajando y habéis dicho que Felipe Drugovic queréis que sea con un 65% quien esté junto a Alonso en Bahrein en el primer gran premio. Además, Bandor sería segundo con el 29% y opináis que el 6% tan solo debería ser los que habéis apostado por Lance Stroll. Esa es vuestra forma de ver cómo va a pasar o cómo puede suceder el primer gran premio. ¿Quién podría ser su compañero bajo vuestra predicción y vuestros gustos de Alonso en el circuito de Shakir? Os decía, menos mensajes de radio públicos en las transmisiones. Y va a haber un cambio también en el parque cerrado. Van a ser más flexibles con la presencia en los parques cerrados, especialmente en las sprint races, pero también el resto del año. Pero todo esto lo van a acabar de delimitar dentro de pocos días. Van a permitir, como digo, el acceso de los responsables de los equipos en caso de que sea necesario para intervenir en algunos puntos determinados del coche. No solo en las sprint races, sino también en el resto de pruebas, pero como digo, lo van a comentar. También han aprobado cambios en circuitos. Jeddah, en Arabia Saudí, ha cambiado la curva de entrada para ganar más visibilidad. Ese ha sido uno de los cambios del trazado de Jeddah. En Bakú, en Azerbaiyán, se va a reasfaltar por completo el circuito. También se va a reasfaltar Miami. En Zamborg, los pit stop, la zona de pit stop, se ha ampliado. Se ha aumentado la distancia entre una y otra. Es decir, los coches en Zamborg no estarán tan juntos cuando entraban a hacer el cambio de neumáticos. Se va a aumentar la distancia en las zonas de pit stop en un metro y medio de longitud. Se va a ganar mucha más posición en ese pit stop del circuito holandés de Zamborg. Y en Qatar se está construyendo a marchas forzadas un nuevo edificio central para albergar desde los boxes hasta lo que es toda la zona oficial de carrera, también sala de prensa, etc. Es lo que están realizando. Otro apunte sobre la reunión de hoy de Tombatzis y Dominicali. Van a ampliar el límite presupuestario. Van a aportar 1,2 millones adicionales de límite para que la gente pueda trabajar y evolucionar el coche sin problema. Especialmente pensando, como he dicho también, en lo que es el coste. Cómo ha subido el precio de los desplazamientos. Ni os lo explico. Si os he explicado que cuesta ir a los 23 grandes premios. Cielos. Bueno. Y además, qué fácil lo ponen. Por la parte del lado os lo digo para que lo entendáis. Todo lo contrario. Bueno. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Vale? Bueno, pues suben 1,2 millones el límite presupuestario para intentar ayudar a las escudarías, a los equipos a no tener pérdidas en cuanto a todos esos gastos, especialmente de viajes. Y algo también muy importante que están tratando de realizar es que van a hacer un parón obligado en invierno. Un parón obligado en invierno para que los equipos, me hablo de mecánicos, todas las personas que viajan a los grandes premios puedan descansar. Va a haber un periodo de hibernación, y nunca mejor dicho, para que los equipos tengan vacaciones obligadas. No solo los integrantes de las escuderías que viajan a todos y cada uno de los grandes premios, sino también los otros equipos adicionales que están trabajando en las sedes centrales. Van a intentar que exista ese periodo obligado de parón. No solo el parón veraniego, sino que en invierno exista como mínimo tres semanas en los que sea obligado acabar, parar, no seguir trabajando. Eso es lo que hoy han puesto sobre la mesa Estefan Domenicali junto a Nicolás Tombazzi y sus asesores, y que deberá ser ratificado la próxima semana en ese Consejo Mundial del Deporte de Motor que Mohamed Ben Sulayem ha puesto en marcha en Bahrein con toda su cohorte de federaciones y de delegados que le dan un apoyo máximo, tiene más de dos tercios de los votos a su favor en caso de que alguien decidiera hacer una posible moción de censura sobre el tema. Eso es lo que ha pasado hoy en Londres, como digo, en esa reunión donde no estaba Mohamed Ben Sulayem. De hecho, era obvio, ya sabéis que él no va a estar en esas reuniones, no va a estar en esas comunicaciones directas con equipos, con Liberty, que van a estar por un lado Nicolás Tombazzi, por otro lado va a estar la CEO de la Federación Internacional, pero él sí que va a presionar y mucho en los circuitos porque va a estar presente en todos y cada uno de los 23 grandes premios. Eso es lo que ha dicho Mohamed. No estaré en reuniones, pero sí esperadme porque voy a estar sin problema en las distintas pruebas. En los circuitos nos podremos ver. Eso es lo que, de alguna manera, le ha querido comunicar a Stefano Dominicali con su decisión. Os comentaba que también conocemos ya otro equipo, eso es como cuentagotas. Mañana supongo que habrá más. Pregunta. Pedro, ¿ese parón también es para las otras categorías dentro de la FIA? En principio, solo es para la Fórmula 1. En principio, supongo que, tal vez, bajo mi prisma deberían hacerlo extensible a las otras categorías, a F2 y F3 principalmente. Ah, por cierto, ya sabéis que es mi coletilla el por cierto, además del chimpún y otras, no es así. En nuestro deambular por el mundo, en nuestro camino por la Fórmula 1, no solo nos vamos a centrar única y exclusivamente a conocer la otra cara del Mundial de Fórmula 1. No solo vamos a centrarnos en hacer entrevistas con los grandes protagonistas, con las grandes estrellas del circo rodante. No, no. Aquí va a tener cabida, y os lo aseguro, todos y cada uno de los integrantes de las otras categorías que estén junto al Mundial. Me refiero, F2 y F3. Personalmente, voy a solicitar y voy a estar en los paddocks de F2 y F3 para aportaros, para daros a conocer, en principio, sobre todo a esos jóvenes pilotos que luchan con ilusión para llegar a la Fórmula 1. Con lo cual, todos y cada uno de ellos intentaremos que pasen por aquí, por este canal, de una manera u otra, o por nuestras conexiones a lo largo del día, por nuestras redes sociales. Sí, sí, no te preocupes. Colapinto está ya en la lista. Igual que está en la lista, muchísimos más. Vamos a dar visibilidad a la F2 y a la F3. Vamos a apoyar a toda esa gente que lucha por llegar a la Fórmula 1. Sea piloto masculino o sea piloto femenino. Aquí no vamos a discriminar a nadie, ni por sexo, ni por nacionalidad, en absoluto. Todos y cada uno, que sea posible, estarán aquí para vosotros y os informaremos. No solo intentaremos entrevistarles, sino que os daremos la información. Es decir, hay gente que dice, la Fórmula 1 se acaba a las 5 de la tarde, chimpuna, ya muy buenas. No, no, no. Nosotros desde los circuitos os daremos todas las informaciones de las distintas categorías que existan en ese Gran Premio. Y si hay otra especialidad, os la daremos. ¿De acuerdo? Y además, en Australia nos podemos divertir, porque allí sí que hay 25 millones de carreras de otras categorías que son directamente vinculantes al Gran Premio. Que están como integrantes del fin de semana en Albert Park, en Australia, en Melbourne. Pero, como digo, esa es nuestra idea. Dice Joza, ya vas a dar para todo, hombre. A ver, lo voy a intentar. Os lo aseguro. La ocasión y el proyecto benéfico lo merecen. Merecen que haga yo un esfuerzo personal y mucho más para que todo esto salga adelante. ¿Vale? Lucharemos porque cada día tengáis la mejor información posible. ¡Ojo! He dicho posible. Yo nunca he dicho que sea el mejor en nada, sino la mejor información posible en directo desde cada uno de los circuitos. Después, ya iremos hablando y os iremos informando en función de las diferencias horarias, cómo vamos a conectar, de qué manera. ¿De acuerdo? Todo eso lo vamos a ir comentando carrera a carrera. Tendréis con detalle horarios, de qué manera. No os preocupéis. Y, como digo, no sólo de Fórmula 1 vive el hombre. También existen otras categorías, otros pilotos, otras ilusiones, que no son los 20 elegidos de esos 10 equipos del Mundial de Fórmula 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues os digo. Ya sabemos cómo Williams va a distribuir sus tres jornadas de entrenamientos en Bahrein entre Alex Albon y Logan Sargent. El FW45 va a debutar el jueves por la mañana en manos de Alex Albon. Por la tarde estará Logan Sargent. ¿Y cómo han decidido después distribuir las dos jornadas restantes? Algo muy similar a lo que yo os he apuntado que podría ser posible en Aston Martin. Bien, Logan Sargent tendrá todo el viernes para él solo con el FW45 y Alex Albon acabará los entrenamientos de pretemporada en Bahrein el sábado con mañana y tarde tras el volante de ese Williams. Así lo han decidido en el equipo británico, que es otro de los que ha anunciado. Supongo que mañana ya conoceremos alguno más. De momento están esperando a última hora para decidir desvelar su estrategia en función de cómo haga el resto de equipos rivales o más directamente implicados en la lucha por las posiciones del Mundial de Fórmula 1. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Bien, ayer os dije que llegaba justo de... No os preocupéis, que haremos un día una maleta muy grande sin moverla y nos conoceremos todos. Pero sin mover la maleta, ¿de acuerdo? Sin moverla y sin que os mováis mucho vosotros. Eso lo haremos. Y la semana que viene, estad atentos porque antes de que emprenda el primer viaje rumbo a Bahrein, el primero de los 23, vais a tener alguna sorpresa adicional. Vamos a intentar que tengáis una sorpresa adicional la próxima semana. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Os decía que ayer os dije que venía algo cansado. Llegué sobre las 7 de la tarde a Barcelona de un viaje de algo más de 700 kilómetros en coche. Y os dije que por ese motivo yo no podía ir a los TES de Bahrein. La gente marchó ayer o la gente ha marchado hoy. Ayer yo regresé a esa hora de un viaje que para mí era indispensable realizar antes de empezar todo este camino rumbo al Mundial 23. Fui a un lugar, a un lugar de España. Me reuní con una persona muy importante para mí. Muy importante. Y he traído los deberes hechos. Los que no sabéis de qué hablo, los que sois nuevos en Twitch y en YouTube, os apunto algo. Hace mucho, mucho tiempo expliqué una historia de una ocasión, de las tantas, que pude estar junto a Michael Schumacher dialogando y comiendo tranquilamente. Y hubo una anécdota que os expliqué sobre una fotografía. Sobre una fotografía que Michael, cuando acabé la comida, solicitó a su ayudante. Me dijo, ¿cuál de estas quieres? Dije, ¿para qué? Dice, elige. Y una de ellas fue la protagonista de esa historia. Bueno, pues, os prometí que a la que yo pudiera os iba a mostrar que es cierto. Yo nunca miento. Puedo anotaros toda la información porque no debo, por obligación, por respeto. Pero nunca miento. Esa es una de mis premisas en la vida. Nunca, nunca miento. Esta es la foto. Evidentemente, es una foto desgastada por el sol, dañada evidentemente por el paso del tiempo. Tiene muchísimos años esa fotografía. Mi madre la conserva con mucho cariño. Y eso que siempre digo, mamá, quítala del sol. Mamá, quítala del sol. Y mi madre dice, no, que esté ahí, que es su sitio, y ahí tal. Bueno, os voy a enseñar un detalle más para que veáis la foto de Michael. Aquí está el detalle de la firma original. Tú, Teresa, best wishes, Michael Schumacher. Bueno, pues, como os dije, en su día, como os expliqué la historia, ya veis que es cierta. No miento. Y os prometí que en cuanto regresara y tuviera la ocasión de ir a ver a mi madre, que es lo que he hecho este fin de semana, por cierto, os mostraba la fotografía. ¿De acuerdo? Ahí la habéis podido ver. La fotografía que es cierta. La historia es emotiva. La historia es de esas que uno se lleva para adentro. Y bueno, nada más, ¿no? Hay que cumplir con las promesas. O sea, si ya tenéis, tenéis la fotografía que os dije en su día. ¿De acuerdo? Y espero que, sí, sí, el Podio de Brasil de 2000, sí, sí, un podio en el que estaba yo viéndole. Acabamos de transmitir con Jesús y estaba viéndole yo desde la cabina como celebraba ese triunfo en Brasil en el año 2000. Y él quiso que esa fotografía fuera para mi madre, por un motivo especial. Es un motivo que, curiosidades de la vida, hoy tiene fecha especial. ¿De acuerdo? O sea, hoy es un día también algo complicado para mí. ¿De acuerdo? Pero bueno, no pasa nada. Sigamos adelante. No pasa nada. La vida tiene que continuar. ¿De acuerdo? Y eso es lo más positivo. 10 y 21 de la noche. Ya habéis visto que hoy el día ha dado para mucho. Y más que va a dar. Más que va a dar. Y sobre todo, estad atentos a los próximos días en los que vamos a conocer muchísimas más cosas. Sí, la falla, no. Sí, le conocí cuando era pequeñito. Le conocí. No, no pasa nada, no pasa nada. Es un tema personal. Es un tema personal que hoy es una fecha muy importante que... Que cuando recuerdo... Y que tiene vinculación directa con esta fotografía. ¿De acuerdo? Sí. Uemontes dice... Michael y Fernando para mí son los dos mejores pilotos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, recordad que... Tenemos en marcha este proyecto que es Don't Stop Believing. Que hemos puesto en marcha también un hashtag. Un hashtag para que cuando queráis... Empecemos la campaña que va a ser la próxima semana. Podéis apoyarlo. Muchas gracias, Xavi. Gracias por ese apoyo. Podéis darle ese servicio en vuestras redes sociales con el hashtag que hemos creado para Don't Stop Believing. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a empezar, como digo, la próxima semana. Vamos a empezar ya el día 27 dándoos mucha más información de este proyecto. Vamos a entrevistar a una persona vinculada directamente a todos los proyectos de investigación y a los proyectos de ayudas y donaciones en el hospital San Juan de Déu para que veáis de qué manera se va a llevar todo. Se va a llevar toda esta historia del proyecto, como digo, de forma transparente, de forma directa, sin ningún tipo de doblez. ¿De acuerdo? Sin ningún tipo de doblez. Esa es la historia. Sobre todo porque, de alguna manera, lo que queremos es que todo quede claro. Que todo quede evidente y que vuestra ayuda, que como digo, es indispensable, quede reflejada y que se quede en el punto que debe quedarse. Ni fuera ni dentro, en el punto exacto. Pero como os comento, la próxima semana tendréis mucha más información, mucha más noticias y detalles de lo que va a ser lo que vamos a realizar todos juntos este año. ¿De acuerdo? Ah, y por supuesto, ahí estáis viendo cuál es el hashtag. Don't, hashtag, don't stop believing, ¿vale? Con la D mayúscula, la S mayúscula y la B mayúscula en esa frase. Don't stop believing. Ese es nuestro lema, ese es nuestro hashtag para este año 2023 en el que vamos a ser, pues, muchísimos caminando por el mundo. Además, os vamos a mostrar, como os dije, perdón, ¿eh? Como os dije el tema de cómo es la Fórmula 1 por detrás, cómo es entre bambalinas, ¿no? De hecho, hacíamos broma hace tiempo con lo de los tiramisús por el mundo. Bueno, pues vamos a crear los tiramisús por el mundo y va a ser una sección, ya os adelanto, que vais a poder disfrutar después de cada gran premio, después de cada prueba, cuando regrese aquí directamente a España, vais a poder disfrutar de esos tiramisús por el mundo en un vídeo especial en nuestro canal de YouTube. Ahí lo vais a ver. Ahí vais a ver de qué manera se vive la Fórmula 1, como digo, entre bambalinas. Cómo recorremos el mundo. Ahí va a estar la historia. J.C., ¿qué escucho, Pedro? ¿Qué escucha a Pedro en los circulares? Escucho el retorno de vosotros. Escucho lo que me están comentando y, sobre todo, si seguimos en directo. Pero puedo hacerlo sin. ¿Queréis que lo haga sin? No hay problema. Los que hemos hecho radio toda la vida, tenemos la costumbre, y lo habéis visto, de ponernos solo uno auricular y es lo que hago. Pero podemos hacerlo sin. No hay problema. No tenemos que escucharnos al hablar para poder comunicar. Eso no quiere decir que seamos mejores ni peores, sino que sencillamente somos capaces de hacerlo. Porque esto es radio en colores. Esto es la nueva forma de comunicar. Esto es periodismo de comunidad. Y no pasa nada por llevar auriculares, no auriculares, los de última generación o los que... Si se mueve la cámara, ¿por qué? Porque me apoyo en la mesa y entonces se mueve la cámara que hay aquí. Pero nada, que no os preocupéis. Prepararos para cuando tenga que hacer los directos, si Dios quiere, por todo el mundo, en los que la técnica va a ser más complicada. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a luchar porque en cada uno de los grandes premios tengamos el mayor número posible de directos desde donde sea. Está incluso desde el aeropuerto, si es necesario, como digo, o desde un parque, si hace falta. ¿Vale? Sabéis que por obligación no puedo hacer nada dentro de la sala de prensa, no puedo hacer directos dentro del paddock ni el pitlane. Todo eso está estrictamente prohibido. Ya sabéis que además hemos tenido la gran fortuna de que la Federación Internacional de Automovilismo ha acreditado a The God Flores como medio de comunicación. Y eso es complicado y por eso hemos firmado toda una serie de compromisos y obligaciones entre las que se incluye la no emisión en directo bajo ningún concepto de imágenes en el recinto donde se realice el gran premio. Ahora, puertas afuera, sin problema. Ya os digo, desde el minuto uno, que nos vamos el día uno, y baja la repetición de cifras, rumbo a Bahrein, hasta que acabemos en Abu Dhabi, si Dios quiere, después de 23 grandes premios y de dar más saltos al mundo que el saltamontes que estaba con la abeja maya, Flipper, aquí estaremos, ¿de acuerdo? Sí, y los cacuros también. He dicho Flipper, ¿no? Era Flipper, ¿no? El saltamontes de la abeja maya. Alfredo, ¿estaré conectado en carrera? A ver, en carrera puedo estar conectado en redes sociales sin emitir voz y sin emitir imagen. Puedo estar en Flipper, ¿no? Flipper, Flipper, ¿no? Bueno, Flipper. Bueno, bueno, puedo estar conectado y lo voy a estar dándoos la información, pero no puedo mostraros imagen ni sonido. Cuando acabe el gran premio, sí, pero no... ¿Flipper no era un delfín? Ah, sí, sí, Flipper era el delfín. Flip, ¿no? Sí, tenéis razón, Flipper era el saltamontes. Ya es que... Con tanto dibujo animado, uno se lía. Con tanto dibujo animado, ya uno no recuerda si Patras era el perro de Flandes y Niebla el de Heidi. Pero yo creo que lo he insertado esta vez, ¿no? Patras era el de Flandes y Niebla el de Heidi. Sí, será genial. Será genial hacerlo con vosotros. Hacerlo todos juntos. ¿De acuerdo? Todos juntos. Y espero vuestras sugerencias, vuestras críticas. Constructivas, no constructivas, todas se aceptan. Ya sabéis que aquí no hay censura. No hay censura. Y lo que queremos es que, sobre todo, os divirtáis en mayúsculas. Que os lo paséis bien. Que viváis intensamente un año que va a ser histórico. Y que vosotros vais a ser esa pieza en el engranaje que va a hacer que la temporada 2023 sea recordada. Os lo aseguro. Va a ser recordada. Gracias, Unlimited Fitness. Gracias por escucharnos por las mañanas. Miguel Ángel dice, ¿para quién va a ser la primera entrevista de Fórmula 1 de un gran premio? Bueno, si os lo digo ya, no tiene gracia. Pero os lo diré. Os lo diré. Os lo diré. La próxima semana, cuando esté en Bahrein, os lo diré. Os lo diré. Os anunciaré. ¿Quién va a ser? Y como digo, buscaremos la fórmula de que vosotros podáis hacer preguntas, las llevemos, las transmitamos y después recuperemos lo que nos han dicho respecto a vuestras inquietudes. ¿Sí? ¿Habrá imágenes y vídeos indiferidos de los grandes premios? Pues sí, habrá imágenes todos los días. Es decir, a ver, para que me entendáis. Yo puedo sacar imágenes en las redes sociales de lo que suceda en el paddock, de lo que suceda en el pitlane, de lo que sucede en un gran premio de Fórmula 1. Al instante. La noticia la vamos a cubrir al instante. Lo que no puedo hacer es un vídeo de un coche de movimiento. No puedo hacer un vídeo que denote ese plus que está prohibido por la Federación Internacional. Pero todo el resto lo vais a tener. Y cuando acabe el gran premio, como he dicho, cuando regrese tendréis ese punto adicional, ese tiramisús por el mundo, además de más cosas. Además de más cosas. Pero no temáis. Desde el minuto uno, cada día de gran premio, y ya no cada día, sino el día en que yo vaya rumbo a ese lugar en que se celebre la prueba del mundial, tendréis segundo a segundo lo que suceda. ¿Queréis entrevistas los jueves? Bueno, el problema es que los jueves, a lo mejor no tenemos invitados, sino que sería grabada, entonces es mejor tenerla el viernes, por ejemplo. Si yo la grabo el jueves, tenerla el viernes, que no el jueves. Pero no os preocupéis que ya iremos preparando una escaleta, como se dice técnicamente, de cómo organizar los grandes premios informativamente hablando. Eso sí, os pediré paciencia con la técnica, con el lugar donde me coloque, con la cobertura, porque claro, todo esto tenemos que cruzar los dedos y que la cobertura a nivel de satélite sea la correcta para poder conectar y que todo vaya de forma correcta. Salva, voy a hacer preguntas a todos. Es decir, con mi pase de prensa yo puedo acceder a los lugares que accederán todos mis compañeros, los veteranos que volveré a reencontrar después de tantos años. Tendremos acceso a todo. Tendréis acceso a todo. Sí, bueno, ¿lo difícil será en Las Vegas? Bueno, ya no solo en Las Vegas, lo difícil será, como digo, Australia con los horarios cambiados, o Japón o otros grandes premios con una diferencia horaria muy grande en cuanto a lo que podamos hacer. Pero claro, os explicaré cosas a ciertas horas y buscaremos la fórmula. Aunque a mí, en serio, no me pasa nada por conectar a mis 3 de la mañana o a mis 4 de la mañana si son vuestras 9, 9 y media de la noche o 10 de la noche, os aseguro. Lo he hecho ya en el pasado. Lo hacía sin problema alguno cuando estaba en la cadena SER y conectaba en directo desde el hotel. Me llamaban a las 3, a las 4, a las 5, a las 2, a la hora que fuera, con diferencias horarias, y yo entraba en directo sin problema. Bueno, entonces, ¿cómo no lo voy a hacer por todos y cada uno de vosotros que tanto apoyo nos dais? No hay problema, no hay problema. Sea la hora que sea, buscaremos la fórmula, el hueco y el control horario para que tengáis la información en directo. Nada de falso directo, nada de grabado, nada en absoluto, sino riguroso directo. Y información, porque es que para eso voy. Voy para informar, no voy para pasearme, para hacerme unos selfies. No, no, voy para informar y para poder ayudar. Gracias a vosotros a esa investigación de la obesidad infantil y juvenil para evitar que cuando sean mayores tengan problemas de enfermedades metabólicas y genéticas. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo claro. Andar por el mundo para ayudar a los niños y también para que todos estemos totalmente informados. ¿De acuerdo? Esa es nuestra premisa. Ese es nuestro principio básico. El que ha sido siempre cuando empezamos, ya en el mes de abril, esta historia que se llama The God Flores. Aún recuerdo cuando me llamó de repente PhotoRacer y me pidió una entrevista. Y a raíz de esa entrevista os descubrí. Descubrí la maravilla de Twitch. Después recuerdo que Pepe Taker me dijo, ¿por qué no te vienes un día y hacemos una transmisión de Fórmula 1? Te como los huevos, como dice Pepe Taker, ¿no? Y empezamos con las bromas de las croquetas y tal. Y después los grandes amigos y compañeros de Jarama Fan y de Fórmula Directa, que fueron quienes después también contrataron conmigo. Estoy encantadísimo de todo lo que ha sido esta trayectoria, como digo, desde abril hasta ahora. Y por eso aún me da muchas más fuerzas para que este año sea importante. Y por eso quiero luchar con un esfuerzo personal para que todo se haga realidad. Intentaré daros, como digo, lo mejor que pueda de mí mismo para que esto salga adelante. Y para que entre todos lo pasemos en grande, divino, Rafa. Dice, ¿crees que seguirán tomando decisiones arbitrarias contra Fernando siempre que hay alguna acción dudosa? Te respondo muy rápidamente, Rafa. Seguirán tomando decisiones siempre y cuando Fernando siga siendo como es. Es decir, directo, claro y sin ningún tipo de tapujos. Les va a decir las verdades del barquero a los hombres de la FIA y eso no se lo van a perdonar. Eso os aseguro. No les gusta a los comisarios, no les gusta a los responsables de la FIA que les digan cómo tienen que hacer las cosas. Como, por ejemplo, os he dicho que no les gusta en absoluto... Adiós, Atos. Acaba de entrar y salir Atos. No les gusta en absoluto que les hayan recriminado la falta de tiempo para preparar la temporada con esos tres días en Bahrein. Vale, por lo cual, eso es lo que va a pasar. No sé cuándo se estrena. Sí, no sé cuándo se estrena la serie. No sé cuándo se estrena. Al 24. Creo que os estáis respondiendo entre vosotros para saber cuándo empieza la serie. Sí, sí, Miguel Ángel, Fernando seguirá siendo el mismo. Y Fernández pasará por este canal. No os preocupéis, Fernando pasará por este canal y hablaremos y explicaremos cosas y habrá sorpresas. Y como digo, la semana que viene tendremos más, más noticias. Gracias, Charlie. Vamos, no sé si es que no se quiera y por ahí vamos a mirar quién hay por aquí. Quién hay por aquí. Yo creo que os apetece que le enviemos una raida a foto, que es el que está en estos momentos en directo. Y yo creo que sí. A ver si me acuerdo, ¿eh? A ver si me acuerdo que era barra, barras del 7, ¿no? Bueno, ride, espacio. Creo que era esto, ¿eh? Creo que era esto. Voy a mirar otra vez, ¿eh? No os penséis que estoy aquí divagando, sino que estoy corroborando que de alguna manera esté perfectamente la opción de enviar la ride. Bueno, mañana nos volvemos a reencontrar. ¿Mejor con auriculares o sin? ¿Cómo lo veis? Ya me lo decís mañana. Si con auriculares o sin auriculares la conexión. Sin, no pasa nada. No hay problema. 9 y media. Cita con nosotros cada día hasta el sábado. No, no, no tengo frío, zapa. Que, por cierto, prepararos que viene y mucho. Hasta el sábado, inclusive, tenemos directos a las 9 y media. Que soltéis los auriculares. Bueno, todo se andará. Todo se andará. Me has dado una idea. Todo se andará. 9 y media, reunión con nosotros para charlar, para comentar lo que os apetezca. Aún no le he dado. Aún no le he dado. Lo importante. Divertiros. ¿De acuerdo? Si os quiere un montón, lo sabéis. Un beso enorme. Mañana a las 9 y media. Si os apetece. Aquí os esperamos. Cuidaros un montón. Le enviamos la raya de la foto. Hasta mañana. No. 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 Gracias por ver el video.